Secretaría, Corporación y órganos de gobierno, creación de la Comisión de Intervención Social de esa zona. Pues de la misma manera, Terence, la palabra de nuevo. Bueno, pues esta es una otra comisión, igual que la otra, que también tiene que pasar por el plenario, debido a la su creación en la nueva ley de servicios sociales. Esta no es una que tenguéramos abans, pero es crea como anaba y, igual que la anterior, está formada por personal técnico de la Ayuntamiento, que son todos los componentes del Departamento de Servicios Sociales. ¿Alguna pregunta? Que bueno, que es para coordinar todas las necesidades de servicios sociales de primaria. ¿Alguna pregunta? ¿Votos a favor de la propuesta? Aproba con anilidad y seguimos.